Nos dicen tómense su tiempo Pero hoy más lento no está bien No hay apuro cuando el corazón Sabe que es amor lo que encontró Tú eres mi casa, tú eres mi hogar Solo en tu abrazo me quiero quedar Pintas mis paredes con el blanco de tu paz Mi techo, mi cielo, mi cama, mis sueños Me siento perfecto, sin duda eres tú Sé que estoy a salvo contigo si el mundo se acaba Yeah, tú eres mi casa Tú eres mi lugar seguro Donde crece mi futuro Para siempre suena tan real Todo hace sentido porque estás Tú eres mi casa, tú eres mi hogar Solo en tu abrazo me quiero quedar Pintas mis paredes con el blanco de tu paz Mi techo, mi cielo, mi cama, mis sueños Me siento perfecto, sin duda eres tú Hoy están ustedes Invitados pues a participar del sacramento del matrimonio Porque son ustedes los que van Hoy a manifestar pues ante Dios una alianza Que quieren hacer ustedes para toda la vida Muchas felicidades, les damos un fuerte aplauso Tú eres mi casa, tú eres mi hogar Solo en tu abrazo me quiero quedar Pintas mis paredes con el blanco de tu paz Mi techo, mi cielo, mi cama, mis sueños Me siento perfecto, sin duda eres tú Sé que estoy a salvo contigo si el mundo se acaba Tú eres mi casa, contigo lo tengo todo Todo lo veo en tus ojos Lléname el alma de fotos Contigo lo tengo, tú eres mi casa I must've went blind tonight Cause I swear that you out of sight Man, I'm so up, I could be a pilot And I just hope you're trying to catch a flight So let me get the digits I'll call right now if you're with it I seen a thousand pretty girls in this room But darling, I've been looking for you I've been searching it so hard to find A girl who's one of a kind Cause being alone just isn't cool I'll take a thousand trips around the world Just so I could find you, girl Cause darling, I've been looking for you I'm looking for you I'm looking for you I'm looking for you Let's get it now I'm so up, I could be a pilot Be a pilot, we could be a pilot I'm so up, I could be a pilot Be, beep, 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 beep Let's get it now Let's get it now Feel about it Feel about it